¿Qué es la sociedad de la información? Los primeros trabajos se centran principalmente en mejorar la comunicación entre edificios municipales. El municipio de Mairena tenía una red incipiente y precaria y que al final no era operativa para la funcionalidad del ayuntamiento, que tenía muchas deficiencias en cuanto a la misma interconexión entre los departamentos, entre las distintas delegaciones y edificios municipales. Y teníamos que abordar este asunto, como tantos otros que nos veremos obligados a abordar en esta forma, pues con la inversión que estaban decididos a hacer desde Iba Cable. Para ello, se comenzará con el cableado de fibra óptica por una red troncal que vendrá desde la trocha y llegará hasta la travesía. Esta red conectará los edificios municipales, desde colegios y centros cívicos, hasta dependencias consistoriales e instalaciones deportivas. Se comenzará por las zonas más bajas del pueblo, el castillo y su entorno, que actualmente tienen más problemas con las conexiones. Quizás su parte más importante sea esa red de fibra que va a tener el ayuntamiento en exclusividad y en propiedad, una red de fibra que va a extender Viva Cable y que se la va a hacer el ayuntamiento para los servicios internos. En la segunda fase del proyecto se cerrará el anillo hasta el punto inicial. El convenio contempla también incluir zonas wifi gratuitas y hasta 14 cámaras de videovigilancia en lugares donde sea estimado útil por el consistorio, como el Parque Norte, el Tierno Galván, el Recinto Ferial o las Rotondas del Quijote y el Arenal. Se pretende además que esta tecnología llegue a los hogares que podrían beneficiarse de fibra óptica que, entre sus ventajas, aporta más velocidad en las conexiones a Internet. Además, la empresa afirma que las tarifas de telefonía, Internet y televisión son más bajas que las que ofrece la actual operadora. El proyecto contempla la puesta en marcha de un canal de televisión municipal por cable que sería gestionado por el ayuntamiento. Esta tecnología también abre la puerta a la televisión privada, como sucede en localidades cercanas como El Viso del Alcor, donde los vecinos que contratan este servicio tienen acceso a los contenidos de Canal 12 Televisión.